Periodistas de televisión o que se formaron en televisión en México o en medios tradicionales, bueno, pues vamos a darle. Carmen Aristegui contra Oscar Mario Beteta, definitivamente Carmen Aristegui. Lor Molecula contra Azucena, o es Cilar Molecula, Azucena, obviamente. López Dóriga y Yuridia Sierra. Yuridia, siento que tiene un buen programa informativo, pero su estilo no termina de convencerme. López Dóriga. Alejandro Villalbaso es el de TV Azteco contra Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva. Jorge Ramos contra Javier Alatorre, definitivamente Jorge Ramos. Carlos Loret contra Javier Solorza, no sé si está un poquito más cerrado, pero siento que se ha sabido adaptar mejor a la era digital también Carlos Loret de Mola, así que vámonos por él. Adela Micha contra Carla Iberia Sánchez. A mí me gusta mucho Carla Iberia Sánchez como reportera, pero en la cuestión de la conducción, sus entrevistas, todo lo que ha hecho también ahora con la saga en era digital, nos vamos por Adela Micha. Denis Merker contra Paola Rojas, híjole, eso sí está más cerrado. Cada una con un estilo muy distinto, pero mi finalidad, en este caso ligeramente por Denis Merker. Vámonos con segunda ronda. Carmen Aristegui, López Dóriga, Carmen Aristegui. Jorge Ramos contra Adela Micha, Jorge Ramos. Azucena contra Ciro Gómez Leiva, híjole, esa sí está más complicada, pero por la experiencia nos vamos a ir por Ciro Gómez Leiva. Y Carlos Loret, en este caso contra Denis Merker, me iría por Denis Merker. Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leiva, y ya se va cerrando ahora sí, nos vamos por Carmen Aristegui. Jorge Ramos y Denis Merker, Jorge Ramos. En la final, Aristegui y Jorge Ramos, ¿cuál les convence más a ustedes? Yo de estos dos me iría más por Carmen Aristegui. ¡Gracias! ¡Gracias!